Hola, soy Hugo Zamora y los invito a conocer el cultivo del bonsai. En nuestra vida, igual que en el arte del bonsai, es muy importante las bases, los cimientos, en este caso los cimientos de la familia, para poder tener un desarrollo en un futuro. En un bonsai es muy importante tener la base de las raíces que sean sólidas para tener un desarrollo adecuado. Finalmente en el árbol al que queremos llegar, el árbol que hemos soñado, igual nuestro proyecto de vida, lo que hemos soñado, no lo podemos llevar a cabo si no tenemos esa tenacidad y la fuerza de esas raíces, para poder después nosotros ir guiando nuestro destino, en este caso nuestras ramas, la forma del árbol a donde nosotros queremos llegar. Soy Hugo Zamora y los invito a conocer el cultivo del bonsai.